Después de todo el enorme, gigantesco y escandaloso conflicto que protagonizó con su expareja, Marjorie de Sousa se encuentra más feliz que nunca. Esta actriz ha mantenido en total secreto la relación que tiene con el empresario, Vicente Uribe, pero al parecer esta relación ya llegó a tal grado que es tan formal, que se dice que él ya le pidió matrimonio a la actriz. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Actualmente Marjorie de Sousa está viviendo en Acapulco, disfrutando 100% a su hijo Matías. Marjorie cambió de residencia debido a que Vicente Uribe le pidió que ya vivieran juntos y ella aceptó. Ellos llevan juntos casi nueve meses. Su relación supuestamente inició desde mayo del 2020. A pesar de que no se sabe mucha información oficial de esta relación, se dice que ellos se conocieron porque Vicente Uribe quería que Marjorie de Sousa fuera la imagen oficial de uno de sus negocios. En cuanto la vio fue amor a primera vista. Vicente quedó enamoradísimo de Marjorie y poco a poco la fue conquistando con bellas palabras y buena joyería. Este hombre tiene muchísimo dinero. Pero se puede decir que es millonario, por lo que le ha regalado tantas cosas sumamente costosas a Marjorie. Que en este caso podemos decir que el amor no entró por la vista, sino por la cartera. En un principio se había mencionado que Vicente estaba casado, pero después él mismo acudió al programa Chisme No Like a desmentirlo. Pero entonces si Marjorie de Sousa no ha salido a decir públicamente que anda con él, ¿por qué Vicente Uribe se ha encargado de desmentir todos los rumores? Marjorie de Sousa tiene una relación con el público, pues digamos, un tanto difícil. No es la más querida de todo México. Se dice que la mayoría del público simplemente la ve como una madre, desalmada que alejó a su hijo de su papá. Una amiga muy cercana de Marjorie de Sousa aseguró que ella no quiere decir que está en una relación porque piensa que en lugar de que la feliciten, simplemente le reprocharían que por qué tiene una nueva relación y por qué le quitó a Julián Gil a su hijo. Pero eso no es lo más importante. Parece ser que a fin de año Vicente organizó una cena súper romántica y elaborada y en medio de ella le pidió a Marjorie matrimonio. Esta amiga cercana de la actriz aseguró que ella aceptó de inmediato, asegurando que Vicente era el amor de su vida. Además de dar este gigantesco paso, Marjorie de Sousa está lista para volver a tener bebés. Esta amiga aseguró que Marjorie dejó de cuidarse desde noviembre pasado, por lo que en cualquier momento la actriz podría dar la tremenda noticia de que está embarazada. En varias entrevistas Marjorie de Sousa había asegurado que ella siempre ha querido tener una familia muy numerosa. Parece ser que Vicente está encantado con esa idea, por lo que de inmediato se pusieron a trabajar. Marjorie de Sousa, por supuesto, en redes sociales no ha mencionado nada al respecto, pero incluso existe el rumor de que ella probablemente ya hasta se casó. Actualmente seguimos viviendo todo esto del aislamiento y hemos podido ver que algunas personas se han casado con ceremonias muy íntimas. Tal vez ya cuando pase todo esto, Marjorie de Sousa ahora sí haga el tremendo pachangón. Otra de las cosas que también preocupan a Marjorie de Sousa es que ella está tan quemada por el público que su deseo de volver a la televisión se ha visto frenado. Cada vez que sale una noticia de ella, el público la rechaza a tal grado que la actriz ni siquiera ha tenido una oferta laboral. Se puede decir concreta, pero como ahorita ya tiene un novio millonario, eso ni le preocupa. Acerca de todo el conflicto que se vivió junto con Julián Gil, ahora Marjorie está muy tranquila debido a que ya obtuvo lo que estaba buscando, quitarle la patria potestad. Incluso se dice que Matías ya le dice papá a Vicente Uribe. De esta forma probablemente Marjorie de Sousa quiera reemplazar la figura paterna que tenía Matías con Julián Gil. Aunque ha sido el propio Julián Gil quien asegura que cuando Matías tenga 18 años, él podrá buscarlo y Marjorie de Sousa en ese momento no podrá hacer nada. Pero de aquí a que llegue ese momento, nosotros nos preguntamos ¿será que este rumor es cierto? ¿Será que Marjorie de Sousa sí se vaya a casar y pronto nos anuncie que tendrá un bebé? Ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el Moro de la Fama, déjame todas tus opiniones aquí abajito en los comentarios. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Además de checar este siguiente video. Espero que tengas un muy bonito día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.